Estamos en el día 3 de Rock Hill, desde No Want, Carl V.M.X. Supercross, en categoría crucero, desde los 6 años y menos, están estos pilotos compitiendo en categoría crucero, por lo tanto, aquellos pilotos que están ya en las 14, 15 años, han logrado grande nivel por esta pasión y este amor que le toman a las bicicletas crucero, toca desempolvarlas, toca enamorarse de esta categoría, que nunca muera, y que nuestros campeonatos nacionales en Colombia las puedan utilizar, pero con gusto, sin obligaciones. Uno alcanza a observar que estas bicicletas crucero, las utilizan para una válida, para dos válidas, para clasificar, pero no para continuar compitiendo. Crucero, 10 años. Ciencias, Zutna, Ángel, Boswell. Seventy-two, la nota número, Brabinski, Herrera, Wheeler, y Colton Vons. ¡Gracias!